Llanto agradecido, llanto agradecido amor, llanto amanecido pero va saliendo el sol, llanto inmenso de amor, llanto santo de amor. Llanto agradecido, llanto agradecido amor, llanto agradecido amor, llanto agradecido amor. Y dice, sé que en estos momentos el coronavirus nos produce mucho temor, como seres humanos que somos y es normal sentir miedo. Quiero compartirles un texto bíblico muy bonito y fortalecedor cuando tenemos este sentimiento, mi amada familia compartir. Y es el siguiente, Isaías 41, versículo 10. No tengas miedo porque estoy contigo, no mires por todos lados porque soy tu Dios. Yo ciertamente te fortificaré, yo ciertamente seré tu verdad, te ayudaré. Si yo verdaderamente te mantendré firmemente, ha sido con mi diestra justicia. Amén. Muchas gracias, profe Sandra Blanda. Llanto agradecido, llanto agradecido amor, llanto amanecido, apenas va saliendo el sol. Ok, chicas, a ver, una de las dos que me colabore, pueden habilitar sus micrófonos. Tengo una pregunta para ustedes. Entonces, ¿cómo nos pueden encontrar nuestros radiobosco oyentes, qué tal ese término, en Instagram? Creo que las he corchado y eso es normal. Es para que se den cuenta que esto es en vivo y en directo. Es y... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Alguien que me diga? ¿Se ha muy activado tu micrófono? ¿Nos pueden encontrar en Instagram? ¿Cómo nos encontramos en Instagram? Como IECOMPARTIR2020. Es muy fácil. Y por Facebook nos pueden encontrar como SalesianoCompartirMosquera. ¡Perfecto! A ver, otra pregunta. Vamos a ver qué tan conectados estamos. Esta mañana, si estuvieron pendientes de nuestra frecuencia, ¿cierto? Como no estaban al aire. Hubo una canción muy bonita que fue diseñada únicamente para el lanzamiento de nuestra radio Bosco Estéreo. Y ese video también se publicó en Facebook en la tarde después de nuestra Eucaristía. Entonces, quiero que me digan cómo se llama la canción o qué profesor estuvo al mando de esta tarea o quién fue la voz. ¿O quién estuvo en la caja o quién estuvo en la guitarra? ¿Luna o Estefany? Pueden abrir el micrófono. La canción se llama Es un Arte Ser Mamá. Ok. La que cantó Gabriela Riveros, del grado 11B. Ajá. Y el profesor que estuvo al mando fue el profesor de música que no me hace el nombre. El profe Jonathan. Claro que sí, vamos a enviarle un fuerte aplauso. Y una gran felicitación al profe Jonathan, a la señorita Casayas y, por supuesto, a nuestra voz, Gabriela. Mira, mil felicitaciones por esa hermosa obra de arte que justo en este momento vamos a recordar. Escúchenlo ustedes mismos, Radio Bosco oyentes. Jonathan Sarmiento Ruiz en la guitarra. Casayas en el cajón. Y Gabriela Riveros. Hay las que limpian tu menea y otras se van a la oficina, a sus vagas nuestro bienestar. En la voz. Son mamás que aguantan para arranque y mucho más. Son mamás. 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 Disfrutan vernos avanzar Y nos impulsan a triunfar Su amor es como medicina Y sus abrazos, vitaminas Que nos dan fuerza pa' luchar Todas ellas viven con algo sin volar Son mamás que aguantan pa'l arranque Y mucho más Ellas son sin igual Brille el sol por lo mirar Su virtud es cambiar La tristeza, felicidad Cada día vivir Va brindando el color Es el cielo que era gris Bellas son sin igual Brille el sol por lo mirar Su virtud es cambiar La tristeza, felicidad Cada día vivir Radio Bosco Nuestro nuevo patio Para compartir Ellas son sin igual Brille el sol por lo mirar Su virtud es cambiar La tristeza, felicidad La tristeza, felicidad Cada día vivir Va brindando el color Es el cielo que era gris Radio Bosco Nuestro nuevo patio Para compartir Tecnología Tecnología Variedades Deportes Arte Actualidad del mundo Y de nuestra casa salesiana Compartir Todo aquí En nuestra emisora Online Radio Bosco Bienvenidos Bueno profe Así como usted Nos está corchando El día de hoy No queremos corcharlos Nosotras somos buena gente Con usted Queremos saber Y que usted Le cuente A todos los oyentes Cómo se ha sentido En la transmisión Del día de hoy Me hicieron toser y todo La verdad Es un proyecto Muy bonito Que tiene carne Que tiene vida Que respira Y camina Entre todos los oyentes Entre toda la comunidad Educativa del colegio Compartir Es un proyecto Que une Es un proyecto Que entrelaza Es un proyecto Que traspasa Y rompe Las fronteras Del aislamiento Preventivo Es un proyecto Que tenemos Muchísima esperanza Es un proyecto Que ha motivado Almas Y personas De una manera Increíble E incalculable Como nuestro padre Juan Agustín Celileal Como nuestra rectora Milena Alarcón Como todos aquellos Profes Y a todos aquellos Padres de familia A todos esos chiquitines Que han estado Comunicándose con nosotros La verdad Para hacer el día De hoy El lanzamiento Estoy más que feliz Supremamente emocionado Muy contento Pero sobre todas las cosas Muy motivado Para lo que se viene Y lo que se viene Es algo Muy grande De la mano De ustedes Claro que sí Profe Sabemos que somos Un equipo grandioso Queremos que usted Le dé un consejo A todos nuestros oyentes Que los motive O sea ¿Cuál es la motivación Que usted le brinda Para seguir nuestra emisora? Ok Creo que no solamente Para la emisora Sino para nuestra vida En cuarentena Es ocupar el tiempo En algo O en alguien Que nos haga feliz En esa medida Y en encontrar Esa fuerza Y ese apoyo En el cual Tenemos que Estar fijos Vamos a encontrar Un camino Muy muy fructífero No tomar Para nada La carga académica O nuestras actividades Académicas Como algo de peso Sino como Un espacio De construcción En el cual El único Beneficiado Vas a ser tú Y que sea En verdad Lo mejor Para todos ¿Vale? Chicas Adelante Continúo Gracias Tofe Bueno ya Finalizando La transmisión De hoy Queremos darle Muchas gracias A todos nuestros Ollentes Por conectarse Por primera vez Con nosotros Espero que Todo esto Sea de su total Agrado Estamos dispuestos Como se los dijimos Antes A Responder Sus Dudas Ayudarlos En lo que Ustedes necesiten Para entrar A la emisora Queremos que sea Un espacio También muy dinámico Muy diferente A todo lo virtual De las clases Y todo eso Ya saben Nos pueden contactar Por nuestras redes sociales Y por nuestro Whatsapp Estamos muy pendientes A nosotros Espero que les haya gustado Mucho Y que tengan Una feliz noche Claro que si Daniela Muchas gracias Por haber estado En sintonía Con nosotros Esperamos Los hayan contado Igual que a nosotros Nos encantaría Poder compartir Otra emisión Con ustedes Que sigan teniendo Un hermoso día De las madres Y una gran noche Recuerden Que una casa Sin música Es como un cuerpo Sin alma San Juan Bosco Muchas gracias Amén Muchas gracias Compañera Stephanie Y muchas gracias A ustedes Chicas Por acompañarnos Por hacer De este especial Lo que verdaderamente Queremos Es hacer Un patio De amigos Entre nosotros Los estudiantes Con sus maestros Y obviamente Con sus familias Y sus mamitas Quienes han sido Las más grandes Beneficiarias Beneficiadas De esta noche Espero De verdad Que haya sido De su total agrado Que estas Cuatro horas En vivo Que hicimos El día de hoy Jamás Se les puedan Olvidar De sus mentes Y sus corazones Y vamos a acabar Con esta gran canción De herencia Timbiki De forma muy natural Que tu existencia Es lo mejor Que a mí En esta vida Me pudo pasar Y aunque me esté Quedando solo Y aunque me esté Quedando ciego Y aunque me esté Quedando mudo Te haré saber Que te quiero Y aunque yo ya Me encuentre viejo Aunque esté triste O contento Te haré saber De cualquier modo Que estarás En mis adentros Cuando amanece Y te puedo ver Mi vida se llena De luz total Siento que quiero A los niños Y así Mido mi gran capacidad De amar Cuando te beso Es tanta la emoción Que el corazón Palpita más Y más Entra un estado De relajación Siento que ya Puedo morir En paz Y aunque me esté Quedando sordo Y aunque me esté Quedando ciego Y aunque me esté Quedando mudo Te haré saber Que te quiero Y aunque yo ya Me encuentre viejo Aunque esté triste O contento Te haré saber De cualquier modo Que estarás En mis adentros Opa